Estoy grabando. Ah. ¿Ya? Sigue haciendo ruidos. Para que veáis lo que tengo que aguantar. No puedo trabajar así con esta mujer aquí. Buenas noches de trama. Acabo del capítulo 8 de Blue Lucky. Y este ha sido el peor. Con diferencia de capítulo... No quiero decir en historia, porque... A ver, es cliché nada más, pero... ¿Qué? Mal está animado, tíos. Decir que le faltan frames es quedarse corto. Está mal editado el capítulo. O sea, hay un montón de paneles, sin exagerar... Como este de aquí. O sea, mirad... Es el capítulo 5 de Dragon Ball. Para la gente que no tiene educación. Tal cual. O sea, ¿os dais cuenta de toda la cantidad? O sea, están pegados dentro de la imagen. La verdad está súper desenfocada. A este capítulo le falta un montón de trabajo. No sé qué pasaba. ¿Se saca el puto presupuesto o qué? ¿Cómo empezó el mundial o qué mierda ha pasado? ¿Qué capítulo más feo visualmente? Yo, muy feo el capítulo. Y sí, sería súper cliché. O sea... Pero bueno. Como siempre, sin admiración, directo en Discord. Me mostré el anime en Discord ahora. Tenéis el link en la descripción. No hay dudas preguntármelas. Pero no hay nada. 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 ¿Qué más? 250 likes. Gracias. Al siguiente. El mejor comentario del capítulo anterior fue el de... Lau Fieldo Berlordo 4711. Diría que hizo una catarsis sobre el mismo parte de su juego. Se basa en su sentido de seguridad en el deporte que juega. Su identidad. La lógica que genera es que si vale ganarse otra vez, será abrazado por los demás. Ya que se siente lleno con la transmisión de jugar a fútbol. No, no es una mala... No, no, eh. No es una mala teoría. Pero si es así, está mal explicada. Entonces es en el anime porque no demuestra eso. Pero, eh. Buena teoría. Pero bueno. El capítulo básicamente están preparando las estrategias, ¿no? Que tienen que ganar por pelotas. Por lo cual van a ganar. Porque... Anime, ¿no? Tienen que ganar el equipo que sí no ha perdido nunca. Y si pierden, pierden, ¿no? Por lo cual van a ganar seguro. Victoria asegurada. Pero, oh, no. El traidor. Q on trick. Bla, 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 bla. Voy a matarlo. No hacemos nada. Los tíos tan mamadísimos. Estrés, estrés, estrés. Y luego nos muestran el flashback del pelo violeta. El enemigo tiene tres. El gafas, el pelo violeta y el pelo blanco. Pues el pelo violeta es un ricachón que ha tenido todo lo que ha querido desde siempre. Y no solo eso. Es bueno en lo que hace. Pues por patata, porque este animal es de fútbol, se encariñó con la Copa del Mundo. Y quiso ganar la Copa del Mundo. Pero su padre le dijeron que no a eso específicamente. Aunque puedes tener lo que quieras y como quieras y cuando quieras. Pues se ve, no son tan ricos como los de Qatar y no pueden comprarse putas. Y todo lo que es, no llega el dinero de ese tío. A ese nivel de Qatar. Así que no pueden comprar la FIFA. Pero el tío le dice, me habrá que chupar el nabo. Voy a robar, secuestrar un albino mamadísimo. No, que puede tocar el móvil cuando se cae. Con los pies. Y le voy a hacer mi esclavito. Mientras los pendejos de los portas están haciendo pendejadas. Q-On dice, me da igual, yo he ganado. Aunque perda ahí. Porque no es que marca tres goles. Ja, 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 ja. Así que todos os jodéis. Y nadie se da cuenta de que el porto ha marcado dos. Con que le dejen marcar uno, Q-On se va a la mierda. Probablemente el ego no deja, pero bueno. No está, si no es muy curioso. Le dice, voy a marcar tres, puto. El tío dice, no, no. Tenemos un flabba de Q-On. Como que todo el mundo se lo toma en serio, pero él sí. No. Básicamente un LOL player. De, no soy diamante. Porque todos son mancos menos yo. Básicamente ese es Q-On. Vale. Hace caso. Lo cual puedo entenderlo. Por desgracia. Me da mucho asco, pero sí. Noto ese feeling. Pero bueno. Así que nada. Aparece Ego diciendo, pues, os joda o no, Q-On es el mejor por marcar más goles. Así que, a chuparla, pendejos. Y básicamente te dice, díte una pendejada que no me ha gustado nada, ¿vale? Que es que el mejor jugador debe poder reproducir, repetir jugadas. Que es como un no. Todo lo que dice es una estupidez. Todo el mundo sabe que lo importante no es hacer una jugada. No es chutar. Es adaptarse. De nada te sirve saber chutar desde aquí si te bloquean en ese sitio. O sea, imaginaos. Soy experto en chutar de cuadra. En dar cabezazos. Pues coño, si sé que eres experto en eso, te puto hago counter. Es así de simple. ¡Oh, no! Este pavo hace mucho daño mágico. Inmunidad mágica. Este hace mucho daño físico. Inmunidad, daño físico. Si tienes 50 o 50, pues no pasa esas cosas. Hay que saber adaptarse. Pero bueno, Ego siendo pendejo. ¿Quién le va a decir? No, en serio, es malísimo el consejo que hace aquí. Pero horrible. Pero el prota se dice, voy a ir con el tío que nos ganó, el X, ¿no? Y le humilla un par de goles, pero motiva al prota. Así que va a dormir, pero no puede dormir por el miedo. El monje tampoco. Y me encanta la escena, que es la única buena del capítulo, que es todos dormidos, ¿no? Qué mal, está animado, me cago en la puta. Estoy viendo esto mientras lo analizo y está súper mal animado, tío. Qué feo se ve. Y me encanta cómo están todos tensos, ¿no? Todos con el miedo, con la agonía de esto. Pero Bachira está... Y súper happy, parte. Tal cual. Es maravilloso. Ah, y el musculo está entrenando, cómo no. Pero bueno. Empieza el partido, todos vamos mamadísimos, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y pasa lo que he dicho. Repito, aunque veáis el manga, es que es muy perecible, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que van a perder al inicio y luego se van a motivar y reventar. Pues, ¿qué hace? Al inicio de la jugada hace una jugada muy buena, pero fallan porque... Y entonces lo que pasa es que le copian la jugada, que es meter un chute a la hostia, el pago coge el balón y golazo. Eso es copiar la jugada. Claro que sí. Pero bueno, ya han perdido, nada más de empezar, 1-0. Yo digo que van a perder 3-0 y luego remontan. Esa es mi apuesta. Ya os lo digo. Quizá, no. Van a marcar dos goles, luego van a remontar, luego va a remontar el otro y luego ganan. Sí. Esa es mi apuesta. Esa es mi apuesta. Pero bueno. La final del ending es básicamente el rubio siendo la puta del albino. Porque lo tiene como esclavo a secas. Y es que lo que me jode esto es que el albino este... ¿Ok? Es el personaje de los más clichés absurdos de todos, ¿no? Es el genio. Es el personaje del genio, el cual no le gusta en lo que es bueno. Es muy bueno haciendo fútbol, pero no le gusta el fútbol. ¿Para qué? Porque cuando pierda ahora, se motiva a querer jugar al fútbol. Aunque sea un poquito. Este partido va a servir para que este pavo se emocione y sea aún mejor. Porque no tiene motivación. Y odio ese cliché, porque es súper... ¡Cliché! ¿Tú te crees que alguien nace bueno en algo porque sí? No. La gente nace buena en algo porque sí. Y menos cuando requiere habilidad. Técnica. Si fuese algo como cuerpo físico, te diría algo así, ¿vale? Pero técnica no se nace así. ¿Vale? No da igual. Pongo que decir. El capítulo ha sido muy malo. Sinceramente, por la animación. Y el otro ha sido cliché. Te gusta o no te gusta, es cliché. ¿Vale? A mí este cliché no me ha gustado. Y como está educado, tampoco me ha gustado. Pero lo malo del capítulo es que la puta animación ha sido horrible. En serio. Horrible. El capítulo 5 de Dragon Ball. Súper. Deu. Deu. Deu.